Gracias, coronavirus. Gracias. ¿Cómo poder decirle gracias a una pandemia que ha infectado tantas vidas y sigue amenazando con infectar muchas más? Es ilógico y hasta irresponsable agradecer, pero sí. Hoy quiero hacer un alto y decir gracias. Gracias porque ¿qué líder mundial pudiera haber tenido la capacidad de persuadirnos para hacer una pausa colectiva? ¿Quién nos hubiese influenciado para por un instante pensar en algo distinto al dinero? ¿Quién lo hubiera hecho? ¿Sí? Ese algo distinto es sobrevivir. Pero el amor a la vida o el temor a la muerte nos han llevado a todos a reflexionar sobre la verdadera razón de la existencia y eso ha sido gracias a ti, coronavirus. Gracias por hacernos entender que un día cualquiera podemos cerrar nuestros negocios y encerrarnos en nuestras casas a hacer aquello que hace tiempo no hacíamos. Nada. Nos habíamos llenado de tantas actividades que se nos había olvidado que hacer nada es muchas veces la mejor manera de hacerlo todo. Se nos había olvidado descansar y de repente llegaste tu coronavirus y con una voz amenazante nos dijiste o te quedas en casa o te infectas. Eso solo lo has logrado tu coronavirus. Gracias por obligarnos a entender que el internet sirve para mucho más que reírnos de los memes o de dejarnos influenciar por figuras públicas que tanto han distorsionado la realidad. Tú nos estás recordando que en nuestras manos tenemos un recurso poderoso para expandir nuestra mente, para crecer y para hacernos escuchar. Tú nos estás dejando demasiado tiempo libre coronavirus para usar nuestra creatividad. Las escuelas cerraron, tú las cerraste coronavirus y aún por eso te digo, gracias. Gracias porque nos has recordado que ninguna escuela puede educar tan bien a nuestros hijos como nosotros mismos. Al tener a nuestros niños todos los días en casa, hemos recordado que ellos son la llama que enciende la alegría de nuestro hogar y que nada se compara con poder comer juntos, mirarnos a la cara y entre risas, juegos y tiempo poder educar de verdad. Gracias. Gracias por hacer del mundo un lugar diminuto. Ahora somos tan pequeños que terminamos todos hablando el mismo idioma. Es un lenguaje que no quisiéramos hablar porque honestamente preferiríamos que no existieras. Pero ¿sabes qué, coronavirus? Nunca antes nadie nos había acercado tanto como tú. Me da vergüenza reconocerlo, pero es así. Las guerras nos alarman y nos conmueven, pero no nos unen porque las bombas no estallan cerca de nuestra casa. En el Mundial de Fútbol nos unimos, pero aún en el Mundial queremos que nuestro país sea el ganador. Pero contigo, coronavirus, contigo no queremos perder a nadie más. Hoy todos queremos ganar, ganarte a ti. Ganar nuestro derecho a vivir. Y sobre todo, gracias, coronavirus, por recordarnos que somos seres finitos y que un día todo terminará. Hoy eres tú la amenaza, mañana puede ser algo más. Pero gracias a ti, hoy podemos mirar al cielo y preguntarnos, ¿hacia dónde iremos? ¿Qué pasará cuando nuestra vida llegue a su final? Por ti, coronavirus, hemos vuelto a pensar en la eternidad. Y al cuestionar nuestra vida, tenemos que volver la mirada al único que venció la muerte. Al único ser eterno que resucitó para darnos aquello que tú pretendes quitarnos. Pero no, no lo lograrás, coronavirus. Porque con el mismo poder con que Jesús venció la muerte, con ese mismo poder te lograremos vencer. Y sabes qué, después de eso seremos más fuertes, más resistentes, más unidos, menos egoístas y más sensibles. Y sobre todo, seremos más dignos de llamarnos hijos de Dios. Y todo esto, gracias a ti, coronavirus. Gracias.